el día de hoy me disfrazé de la monja quédate para que veas la reacción de josué la chica franquista chica ven ven ayúdame ayúdame qué tienes ahí y vamos a hacer una broma no soy tiene que tener aquí pero mamá que dice poco cosas que tienes chica voy a disfrazar de la monja para pegarle un susto a josué aprovechando que está en una película de terror ayúdame bien hay bueno 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 mi gente linda aprovechando que estamos en la temporada de terror y de halloween convencí a josué para ver la película de la monja así que voy a estar disfrazándome para pegarle un susto vamos a ver su reacción cuando él me vea bueno mi gente la idea es pegarle el susto de su vida a josué vamos a ver su reacción cuando me vea vestida de monja del terror voy a hacer mi maquillaje rapidito y ya antes de comenzar a hacerme el maquillaje me va a estar colocando unos lentes de contacto blancos porque ustedes saben que la monja tiene los ojos de este color así que lo ideal es hacerlo lo más parecido que se pueda bueno listo ya tengo los dos lentes ahora me voy a hacer el maquillaje voy a recogerme bien este cabello para no mancharme todo y hacer un desastre aquí así que me voy a empezar a pintar la cajita bueno esta pintura que ustedes ven acá es una pintura que compré especial para hacer maquillajes fíjense que es de color blanco y yo me la voy a estar aplicando en toda la cara porque lo ideal es que josué ni siquiera me reconozca cuando me vea no se imaginan cuánto me costó convencerlo de ver esta película porque él es demasiado miedoso diría yo él nunca ve esta clase de películas de terror pero bueno ahí lo convencí diciéndole que estamos de halloween que esto que lo otro así que ya quiero ver la reacción de él cuando me vea ay no sé yo siento que esto no marca como mucho voy a buscar una sombra negra para pintarme los ojos alrededor y un labial así como negro para la boca que la verdad es que no sé vamos a esperar que seque un poquito a ver por aquí conseguí un lápiz marrón porque si ustedes pueden ver la imagen la monja tiene como los labios negros y los ojos también así oscuros entonces conseguí fue este lápiz que en realidad es un lápiz de ceja pero voy a estar echándome lo en la boca para aparecerme lo más que pueda también voy a estar aplicando me lo en los ojos alrededor bueno ya casi termino con este maquillaje yo creo que con esta sombra que estoy aplicando en los ojos quedaría perfecto ya no necesitaría más nada mi mami vuélate por la ventana para que josué no te vea mi gente les cuento que me tuve que volar por la ventana para que josué no se diera cuenta de que ya yo estaba en la casa así que bueno ya me puse esto que me faltaba en la cabeza de verdad que no sé cómo se llama ya tengo el maquillaje listo y quédate para que vean la reacción de josué corren ¡Curri! ¡Mierda, mira! ¡Ay, no puedo! ¡Mierda, mira! ¡No hay trabajo, no! ¡No! ¡Dá! ¿Tú por qué me haces eso, Riana? Tú no ves que me estoy viéndome esta vaina y tú no ves que te la ves. ¡Dá! Yo tenia que me quería ver esas cosas, Riana. ¡Dá! 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 ¡Bá!